Hola chicos, hola chicas, yo soy Rainbow Brush y tengo tres noticias, la primera Tadán Ya es, tengo a Shang in Armor, vino, o sea, así, sin artículo ni nada, yo le hice así un penadito súper simple Perdón por lo de la cámara La segunda noticia es que, bien, este escritorio que ven aquí se cayó, literal, o sea, entonces estaba ahí, había murado la pared Y ahora se cayó al piso, así que literalmente estoy grabando tirada en el piso Y la tercera es que, como habrán visto en el título, esto es una votación para ver si hacemos la serie de Mi Amigo Ángel O otra serie que va a ser similar, no más que, más dramática, que es como Vida entre Ángeles Exacto Son dos series O sea, las dos van a tener la misma, la misma temática, sobre un ángel, romántica No más que una va a ser cómica y alegre Y otra va a ser más, más seria, más, más, ay no sé cómo decirlo Más dramática, por decirlo de alguna manera No se me ve la cabeza Entonces voy a dejarles las dos introducciones La primera es la de Mi Amigo Ángel, que ya lo habrán visto, que es la, la cómica La, porque, bueno, es una cómica Mi Amigo Ángel es un, va a ser como una serie cómica Que es una chica, que conoce a un chico Y, bueno, la típica historia No más que va a ser cómica, en una escuela, basada en eso Y la otra va a ser Vida entre Ángeles Que va a ser más profunda, más seria, más dramática Y, bueno, la votación va a ser en los comentarios Hasta el 12 de febrero Para ver, si quieren, Vida entre Ángeles O, Mi Amigo Ángel esto, no me salen los nombres Así que, bueno, voy a dejarles las dos intros Y, bueno, espero que les gusten Y, bien, bien Vida entre Ángeles Vida entre Ángeles Vida entre Ángeles Vida entre Ángeles Gracias.